La enlazamos con la siguiente, dice La cúpula de la SEPI teme que un testigo revele el trato de favor a Globalia con el rescate. Señor Iván Capuzano, la orden en la SEPI es que todo el mundo tenga la boca callada y tienen pánico a que alguien hable. Pero claro, como dice la señora Cabello, estos funcionarios que han hecho informes etcétera, si no hablan puede que le caiga encima la pena. Fíjate que había un término que utilizaba la mafia italiana y se llamaba OMERTA, la ley del silencio para hablar y para gestionar el tema de que la gente hablara o no hablara. En este caso lo que tenemos que tener claro es que aquí ha habido dinero público ha habido funcionarios que han hecho licitaciones porque claro, cuando la señora Begoña Gómez prepara licitaciones públicas esas licitaciones públicas no las prepara ella en sí mismo. Tiene que haber un procedimiento de contratación, tiene que haber una mesa de contratación, tiene que haber una adjudicación y también en aquellas mesas donde ella misma ha hecho lo que vienen siendo por parte de Barrabés, por parte de sus cartas de recomendación también, ¿quién ha valorado dentro de sus funcionarios en la mesa de contratación las cartas por las cuales ganó los concursos públicos Barrabés? Claro, es que no he sido la propia Begoña Gómez la que ha dicho yo he escrito esta carta le doy la máxima puntuación. Eso ha ido en unos sobres, en unos pliegos o sea que han contestado a los requerimientos de los pliegos y en este caso cuando se ha abierto y se ha hecho la valoración de esos criterios y de esas puntuaciones ¿quién ha valorado esas puntuaciones? ¿quién ha valorado cuánto vale una carta de recomendación? Porque entiendo también que los otros licitantes, si eso pudiera ser un ítem de valoración, también habrán presentado sus cartas de recomendación ¿por qué vale más las de Begoña Gómez o vale incluso sus cartas más que las de otros? Es que eso es una pregunta Yo he sido años presidenta de mesa de contratación en mi vida, en mi vida he visto una carta de recomendación porque están prohibidas por la ley de contratos del sector público no puede haber una carta de recomendación. La solvencia técnica se certifica con una carta de servicios prestados que es una certificación de que tú has trabajado con la administración y te tienen que certificar que se hizo el trabajo como correspondía y te certifican eso pero una declaración de intereses como decía una declaración de interés que es una carta de recomendación eso yo no lo he visto nunca y a mí lo que me sorprende muchísimo de esa licitación es que cuando llegara esa carta de un organismo público porque no era una carta de recomendación de una alianza porque pueden meter a lo mejor dentro de uno de los sobres en el proyecto que presentan unas alianzas con empresas privadas pues yo me llevo bien con Google yo me llevo bien con no sé qué podría acometer este trabajo pero con una institución pública es que está prohibido está prohibido el que tú recomiendes a nadie para una contratación es que es la base jurídica del es que como están diciendo que esto es normal no es normal y a mí lo que me sorprende desde el punto de vista de funcionaria es como el presidente de la mesa de contratación no pidió un informe jurídico para expulsar a esa empresa no, no si no te estoy diciendo no, claro pero es que eso es lo que cualquier ciudadano en su sano juicio se preguntaría ¿por qué aquí sí y en el resto de licitaciones no? lo que es claro es que eso que nos tratan de vender como un hecho normal dentro de las licitaciones no es cierto y lo digo yo que he estado un montón de años trabajando en estas cosas pero en cualquier caso lo que nunca sería normal es que la esposa del presidente del gobierno hiciera unas cartas de este tipo porque eso es algo que no debe hacer nunca bueno, bueno eso ya es el colmo por eso te digo que es que incluso que fuese normal que no lo es porque tú lo estás explicando muy bien pero lo que en ningún caso debería ser normal ni debería ser admisible porque no es ni estético ni ético es que la esposa del presidente del gobierno haga cartas de este tipo porque no las debe hacer y ya está igual resulta que no es delictivo bueno pero es poco estético no, no, claro que no lo sabemos que es que yo no lo sé lo tendrá que dilucidar el juez efectivamente eso lo tiene que decir un juez pero además es que hace una carta de interés para beneficiar a esa empresa con la que supuestamente no ha trabajado sino que es amiga suya y lo hace firmando como directora de máster o codirectora de máster es que lo está firmando como cargo de un máster en una universidad pública que era la Complutense ya sabemos que en realidad firma esa carta porque es la esposa del presidente del gobierno efectivamente esto es una cosa que no se puede obviar se hace por esa razón y ya está desde el momento en que se hace de esa forma pues ya está absolutamente digamos que fuera de lo normal está desprestigiado no tenía que haberlo hecho José Antonio pero si lo hubiera hecho alguien que no hubiera sido la presidenta del gobierno o sea la mujer del voy a aparecer como Pachi López la señora mujer del presidente del gobierno pero si lo hubiera hecho un director de un máster de otra universidad pública la Complutense o la autónoma quien fuera es que estaría también cometiendo una irregularidad que tendría que ser vista en los juzgados o sea es que el tema es muy serio muy serio si lo que pasa es que en este caso o sea la defensa que ella puede tener es que ella no es funcionaria pública o sea si te vas estrictamente a lo que es la legalidad ella no es ni funcionaria ni nada pero es peor porque no es es verdad que no es funcionaria pública porque no lo es pero es la esposa del presidente del gobierno entonces eso como se valora pues yo bajo mi punto de vista aunque no fuera delito porque como no es funcionaria pues decir bueno pues podía hacerlo porque en este caso lo que estaba representando es un máster privado no sé cuántos tal no 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 era privado era de la Complutense es que era de una universidad pública bueno respaldado digamos con el visto bueno pero es que hay una diferencia hay una diferencia muy importante porque si es un máster privado o por ejemplo del instituto de empresa es privado entonces envía una carta y dice bueno pues estaría fatal porque es mujer del presidente del gobierno y efectivamente estaría aplicándose la ley de altos cargos porque hay un interés y bueno ahí podría haber un cambalache importante pero es que está firmando como cargo público sin ser ni siquiera funcionaria porque era una directora de un máster en una universidad pública o sea el embrollo es de mucha categoría y esto el juez pues tendrá que verlo con mucho interés claro